En ilustrador, cuando creamos un documento para la imprenta, vamos a crear estas marcas de sangrado, pero si no las necesitas, te vas al menú archivo, eliges configuración de documento, donde dice sangrado, vamos a poner cero. Ojo, tienes que darte cuenta que la cadenita se activa y damos clic en OK.